En México el 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha propuesta por periodistas a mitad del siglo pasado para destacar a la prensa independiente y libre para la democracia. Sobre el tema opinaron algunos representantes de medios informativos de Tijuana. Yo te voy a decir que libertad de expresión existe, lo que no existe son las condiciones para ejercer la libertad de expresión. Ese es uno de los grandes problemas en el país. La verdad es que a veces los periodistas, y lo digo, sí queremos dar a conocer mucha información, pero está en riesgo la vida. Y hoy en día ves eso y dices, bueno, vale la pena dar una nota por mi vida, vale la pena poner en riesgo a mi familia, a mis compañeros, vale la pena arriesgarse, porque vemos que hay algunas cosas que le toca a la autoridad, no vemos los resultados y dices, bueno, pues para ser un mártir, la verdad es que hoy sí la piensas. Yo creo que anteriormente decíamos, sí, vamos a entrarle, lo llegué a hacer, pero ya también uno se cuarta a esa libertad de expresión. ¿Por qué? Por el temor que hay de estos grupos delictivos. Hacer periodismo es informar a la sociedad y con base en evidencias, en denuncias, en documentos. O sea, uno tiene que llevar eso precisamente para que haya una calidad en el periodismo, pero también es algo que se ha perdido a raíz de las redes sociales, no se quiere decir que en todos, pero sí, y la gente cree hoy en día que ser periodista es agarrar, abrir una cuenta en red social y decir una sarta de barbaridades. Eso no es periodismo. Hay que cortar la libertad de expresión, pero eso no es periodismo. Tenemos que estar reclamando que cada vez está más acotada la libertad de expresión, cada vez es mayor el número de agresiones, se multiplica el tipo de agresiones, entonces no hay nada que festejar, al contrario, hay mucho que reclamarle al Estado mexicano que ha sido omiso en el cuidado o en la garantía hacia la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia. Nos preocupa, por ejemplo, que a nivel de la presidencia de la República se esté denostando a compañeros y considerando dividir al gremio. Aquí en Baja California también nos preocupa la división que existe por parte de un grupo que quiso hacer menos a otros y nos falta unidad aquí. Cualquier libertad hay que celebrarla, hay que celebrarla, pero sobre todo hay que ejercerla, porque no es un bien de viuda, no es ningún regalo, es un derecho que nos da la Constitución y nadie más, solo la Constitución. Entonces hay que ejercerla, hay que defenderla, hay que cuidarla y sobre todo hay que promoverla. ¿No es algo exclusivo de los reporteros? No, no, de ninguna manera. Todos tenemos el mismo derecho, nosotros tenemos las herramientas para ejercerlo de manera profesional, un área que implica la libertad de expresión, pero definitivamente es un derecho de todos y para todos. ¿Y qué hay que celebrar? Bueno, pues hay que celebrar que la tenemos. Hay que defenderla porque frecuentemente se ve amenazada. Cuando todos empiezan a hablar el mismo lenguaje, cuando todos empiezan a abordar la misma narrativa y a fijarse en los mismos colores, me parece como que se pierde un poco o se podría perder de vista lo fundamental que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es para todos, de todos los colores y de todos los sabores. Para RCN 1470 Unirradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.